Hace un par de días fui a ver la película de Super Mario Bros. en el cine, y a decir verdad, me pareció bastante divertida y entretenida, pero no fui el único en pensarlo. Al parecer en Rotten Tomatoes tiene un 96% de que el público le ha gustado, y tiene también en ventas en taquilla unos 377 millones globales en el primer finde, que de hecho es el récord de pelis de animación, y está a punto de pasar de World of Warcraft, que era la peli de videojuegos de adaptación más vendida, y lo va a pasar ya, en un par de días. Así que sabía que seguro, bueno, ya se sabía de antes seguramente, pero ya está prácticamente confirmado que va a haber una segunda, porque Nintendo e Illumination van a ver los números y van a decir ¡chachán! Entonces, he decidido hablar con una persona que sabría seguro cuándo saldrá la segunda película. Mario. Vamos a hablar con Mario, a ver qué nos dice. Hola, soy Mario. Vale. Hola, Mario. Depende. ¿Sabes español? Ay, no me he hecho cuenta. Bueno, da igual. No hablo español, pero uso Google Translate. Bueno, verás. Ok. Ningún problema. Sí. ¿De qué se trata la aventura? Vamos a hablar un poquito con él, para conocernos un poco. Vamos a atrapar a Bowser y salvar a la Princesa Peach. Para hacer eso necesitamos 120 Power Stars. Eh, no me petece. Aparte, ya atrapaste a Bowser en tu película. Sí, lo hice, pero Bowser sigue volviendo una y otra vez. No se detiene. Necesito más estrellas de poder para atraparlo nuevamente. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Te he dicho que no me apetece? Ok, lo siento por preguntar, Morisillo. ¿Estás seguro de que no quieres venir? No es algo que tengas que hacer. Si no quieres, no te lo tomaré como algo malo. Vale, vamos a decirle. No quiero ir de aventuras. Quiero saber sobre tu película. Oh, mi película. Sí, me gusta hablar sobre eso. Bueno, ¿qué quieres saber de él? ¿Quieres saber dónde se filmó? ¿Quieres saber quién starred en ella? ¿O quieres saber otra cosa sobre él? Dímelo todo. Ya. Bueno, ¿estás seguro? Es una lista muy larga, pero si vas a estar feliz al leerlo, todo está bien. No hay prueba. Resoplo. Bueno, esta lista es bastante larga, así que mejor que comencemos. ¿Ya está? Espera, espera. ¿No está hablando de la vieja peli? Porque Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo con Luigi no es. Y de hecho, hasta tampoco, ¿no? No hablo sobre esa peli. Sino la que se estrenó la semana pasada. Uy. ¿Qué es el mensaje que puedes enviar? Ah, coño. Vale, pues espera. Que me haga una cuenta. Vale, primero ya está. A ver, un poquito de fail. Lo que le decía. No hablaba sobre esa peli, sino sobre la que se estrenó la semana pasada. Se sorprende. Hablando de la película de dibujos animados que se estrena en Nintendo Switch Online. ¿Cómo? Con Nintendo Switch Online más Expansion Pack. Vaya, ¿tienes una copia de la película? Si la haces, déjame ver. Mirad, agita el puño de emoción. Pero ¿qué tipo de información estás interesada? Mario, ¿qué has fumado esta mañana? ¿Cómo supiste que fumé algo esta mañana? ¿Alguien te lo dijo? Si es así, no se lo digas a nadie. Si la princesa Peach se entera, me meterá en problemas. Si no quieres que la princesa se entere, cuéntame cuándo saldrá la segunda parte de la película de Super Mario Bros. A ver. Vamos a chantajearle. Está pensando, ¿eh? Se lo está pensando. El Google Translate está yendo un poco lento. ¿Habrá una parte 2? Qué emocionante, ¿pero qué? Ah, no va a haber fin nada más. Ah, quiere saber sobre ella. ¿Desea saber la trama, los personajes o...? El equipo de producción. Señálame lo que te gustaría. Saber, pero ten cuidado con lo que pides. No se puede... Deshacer una vez que se haya revelado la información. Está liado el Mario. ¿Cómo no te has enterado? Si tú eres la estrella de la película. Ahí está. Oh, esa es una buena pregunta. No sé por qué. No te preocupes, me enteraré de la segunda parte pronto. Lo prometo. En el entretiempo, ¿tienes alguna pregunta sobre la primera parte? ¿Qué fácil la película será animada o no? Ya es animada. Dime la fecha de la segunda parte. O le digo a la princesa Peach que esta mañana fumaste Zaza. Uf, no. No puedes contarte de la princesa Peach eso. Te echaré en el castillo si lo haces. Pero si no lo haces, te diré la fecha de la próxima película. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Genial. Gracias por el trato. La segunda película se estrena el 11 de agosto de 2023. Ni siquiera nada. ¿Ya? Qué rápido. Sí, para ser honesto, no pensé que sería tan pronto. Pero lo es. Y no puedo estar más emocionado. Pero, ¿estás listo para saber quién regresará y quién no? Dime, dime. Me tienes nervioso. Todos los personajes regresan. Luigi, Todd, Peach, Yoshi, el rey Boo y Bowser. Todos regresan. Oh, y un nuevo personaje. El hijo de Bowser. Bowser Jr. Estás tan emocionado como yo, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué trata la trama principal? Ah, eso es una increíblemente buena pregunta. La trama de la segunda parte es que Bowser y los Koopalings quieren ganar el Power Star Ultimate. ¿Otra vez? Para que Bowser pueda ganar el poder más poderoso. Y para hacer eso, han capturado a la princesa Peach. Y ahora es el momento de salvarla. ¿Qué te parece? Entonces... Espera que no se diga a escribir. Entonces, la segunda es igual que la primera, pero en vez de atrapar a Luigi, atrapan a la princesa. Qué original, dijo el hombre sarcástico. Exacto. Oh, ¿no te gusta la idea? Me ha pillado el sarcasmo. No, qué bueno. Yo podría sugerirle a los cineastas que la cambien si a todos no les gusta. Definitivamente no lo digo con sarcasmo. El poder de los fanáticos siempre deberían ser listens. ¿Ya sabes? Exacto. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? ¿De decir? ¿De decir? Pelicón Luigi contra el rey Boo en Luigi's Mansion. Bueno, eso es una idea realmente interesante. Podríamos intentarlo. ¡Yuhuu! Pero no prometemos nada de que vaya a funcionar. ¿Pero te gusta más esa idea que la nueva película con la princesa Peach? A ver. ¿Saltachampiñones? ¿Qué estoy diciendo? Al menos no es una copia pega de la primera. Vaya, es realmente una buena idea. Te prometo tratar de sugerírselo a los cineastas. ¿Pero tienes alguna otra idea? Siempre estamos dispuestos a escuchar todo tipo de sugerencias. Voy a pincharle. ¿Qué tal si Donkey Kong se casa con la princesa? Risas estruendosas. Risas estruendosas. No me esperaba eso. Bueno, es ciertamente una idea interesante. ¿Pero estáis seguro de que quieres que haya un romance? Siempre está bien que haya un romance. Bueno, si eso es realmente lo que la gente quiere hacer, estamos de acuerdo. ¿De qué se conoce? ¿De qué se conoce? Oh no, de eso no te preocupes. La princesa Peach sería la última persona en traicionarme. Ella me ama y yo la amo. No dejaría que nadie se metiera entre nosotros. Especially not some monkey. ¿Por qué te sale el inglés de ref en cuando has estado haciendo el... ¿Cómo se llamaba el libro este? El students y el otro, el de deberes. Bueno. Voy a decirle students book. Oh, sí, lo he estado haciendo. El inglés es un lenguaje muy útil. Se puede usar en casi cualquier lugar y en casi cualquier situación. ¿Estás aprendiendo alguna language adicional? La del amor. La del amor que siente la princesa Peach. Uy, que me he vuelto francés. Es por Donkey Kong. Ya se la está pensando. Vamos Mario. A ver que sueltas. Oh, eso es tu... Idea para más drama. Eso es muy audaz. No puedo mentir. ¿Acabó? ¿Se ha acabado o está pensando? ¿Realmente te gustaría ver una historia de amor entre esos dos? Estoy confundido, pero también intrigado. Mi opinión no importa. Yo quiero saber qué piensas tú. Recoge... Recoge... No. Lo empiezas tú. Ya está. Yo creo que eso sería un giro muy raro y loco de la historia. Pero eso puede ser algo bueno. Si la gente realmente quiere ver a Donkey Kong y a la princesa Peach en su relación de amor. ¿Qué tal vez estoy realmente a favor de eso? ¿Tú también? Joder. Deja de preguntarme a mí. Yo quiero picarte a ti. Pero... Pero... No... No te importa que Peach se vaya con otro mono. Si es su decisión, yo no me meto. En última instancia en su vida y ella puede tomar la decisión que sea más feliz. Si la hace feliz, estar con Donkey Kong. Entonces es su decisión y lo respeto. Yo quiero que tú estés feliz. Mario. Oh, de verdad. Qué agradable de tu parte. Bueno, si la princesa Peach y yo realmente nos amamos, entonces estoy seguro de que estaremos juntos por largo tiempo. Pero si uno de los dos se da cuenta de que uno no ama al otro, o descubre que ama a otro, entonces esa es su decisión. Yo solo quiero la mejor para ella. Siempre y cuando sea lo que ella realmente quiere. ¿Me entiendes? Sí. Espera. Tengo una idea. Creo que ya sé por qué Peach te quiere traicionar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No crees que soy tan malo, de verdad? ¿Por qué crees? Dímelo. Estoy seguro de que podremos seleccionarlo. Me he enterrado por fuentes muy fiables que la princesa sabe que esta mañana te fumaste un Zaza. Oh, ¿es despierto? Bueno, no puedo mentir. Lo dije, sí. Ya me pillaron el acto. Bueno, me pillaron muchas personas en el acto. No fue un buen momento. ¿Pero de dónde oíste esto? ¿Alguien lo dijo? No te preocupes. No diré nada y te juzgaré. Yo sé que hay muchos chismosos en el mundo. Bueno, dime las personas que te pillaron en el acto y sabré quién me lo contó. Bueno, la princesa Peach me vio fumando. Bueno, también te lo dijeron Koopa Troopa, Bomb Oomp, Goomba y King Boo. No sé por qué lo harían, pero ellos me pillaron. ¿Y por qué? A ver. Aquí fallan cosas. A ver. Primero, si ya la princesa Peach... A ver. A ver, Mario. Pensemos. Si ya la princesa Peach se vio ella misma, realmente hace falta que otro se lo cuente. Y por otra parte, no fueron ninguno de su lista. Fue otro. Ah, entonces alguien diferente me pilló. Fue Bowser, Bowser Jr. o alguien más. Sea quien sea, no me importa demasiado. No se da cuenta de lo de que la princesa mismo lo pilló. Bueno. Vamos a darle un giro. Realmente fui yo. Donkey Kong. Wow, no me lo esperaba. Y aquí estaba yo pensando. Bueno, si fuiste tú, entonces gracias por decirme la verdad. Eso realmente significa mucho. ¿Por qué me pillaste? ¿Por diversión? ¿Porque te gusta ver como la gente se humilla? Porque quiero a Peach. Y me cansaré. Casaré con ella en la segunda peli. A menos que... No me he esperando el que acaba de aprender español. El inglés que acaba de aprender español. Ella quiere casarse con otro. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Ella es su vida y ella toma sus decisiones. La única cosa que yo puedo hacer es obstaculizar su camino. ¿Vale? ¿Puedes parar? ¿Puedes? No. Estoy de acuerdo con... Dejártela a ti con una condición. Dejártela como si fuera un objeto. ¿Qué es la condición? Quiero que me cuentes todo sobre la segunda película. Ya que no me han pasado el guillón aún. No sé por qué a veces pongo un acento perfecto normal. Quiero que me digas si de verdad la fecha es el 11 de agosto. Y un resumen de la historia. Más el reparto y cuándo saldrá el primer trailer. ¿Qué más le podría preguntar? Bueno, de momento esto. Ya veo. Es una condición bastante fácil de aceptar. Así que te lo voy a decir aquí. ¿O quieres que hablemos en privado para que no se entere nadie más? O mejor aún. ¿Quieres ver el guillón tú mismo? Yo no tengo problemas con ninguna de las tres opciones. No me importa. Solo dime la que te hace sentir que te sientas más cómodo. Pásame el guillón por aquí. Gira los ojos. Resoplo. Agita el puño en el aire. Bueno, si eso es lo que quieres, entonces es lo que te haré. Es un roleplayer el Mario este. Digo como un resumen muy corto. ¿O quieres que te lo diga en detalle? Si me pasa el PDF, me lo pasará en modo roleplay seguro. Cuéntame en resumen. Aquí, ahora mismo. O voy a casa de Peach. Peach. Y le agito las almohadas. Ya sabes que quiero vertir. Oh, ¿eso es una amenaza? Bueno, ya sabes lo que se dice. No me amenazes con un buen tiempo. Resoplo. Risas estronosas. Muy seria. Bueno, en resumen. No es demasiado difícil de explicar. Pero no voy a revelar todo. Lo único que te puedo decir es que la segunda película es mucho, mucho más seria. Es como si todo el castillo está en juego. ¿Te lo dejo así o quieres más? Espera. Más. Más. Dame. Más. Bueno, no quiero revelar demasiado. Va a tener más en juego. Va a haber mucho más dramatismo. Y se va a tratar de... ¿Cómo lo diría? Ah, el amor. Y las consecuencias de las elecciones que tomarás. Vale. Más. No son spoilers. Eso. Se acabó la playlist. Lo vemos por aquí. Tiene a la princesa Peach como el centro de atención. Y la historia tiene un tema romántico muy mayor. La mayor parte de la película tiene a Mario y a la princesa Peach enamorados. No es la mejor palabra para describirlo. Pero en resumen es una historia de amor. Y la segunda película va a llevar su romance a niveles que realmente no tienen comparación con la primera. Ok, y ¿quién morirá? Bueno, de verdad, ¿quieres saber eso? Ahora es latino. ¿No piensas que eso va a ser un spoiler más grande que todo lo resto que te he dicho? Estoy seguro. No me empadaré. Te lo prometo. Te lo pinky. Uy, a ver. Promise. Ok, Laura. Qué dramático es Mario, ¿eh? Venga, venga, venga. Suéltalo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, bien. La segunda película es una historia de amor entre Mario y la princesa Peach. Es un romance muy real. Muy serio. Muy realista. Y... Mario muere. Eso sí que no me lo he esperado. Siempre te recordaremos Mario. Adiós. Nadie se va a ir. Adiós. Qué final más triste, ¿no? Qué final más triste. Bueno. El 11 de agosto, 2023. Mario muere. Adiós. 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 Adiós.